¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 5 de Donkey Kong Country Tropical Freeze. La misión final del mundo 2. Nos vamos a enfrentar al señor búho, destructor de plátanos. Vamos. Eso no, amigo. Eso sí que no. Puedes pegar a mi hijo, a mi hija, pero no a mis plátanos. Y si no tenías puficientas por el plátano con recibir un masazo, yo le doy otra, hostia. Vamos, ¿qué va a ser? Soltarme... Recordemos que no tenemos un doble salto... ¡Oh! ¡Qué guay, ¿no? No sé si puedo atacarle con esto, pero... ¡Toma, le di! ¡Le di, le di, le di, le di! ¡Qué guapo ajustido! ¡Coño, qué guapo! ¡Uy! ¡Mierda! Vale, 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 vale. De momento vamos bien. Muy bien, huevesetes. Fuera. Vamos a ver dónde está el chavalín. ¡Toma ahí! ¡Te hemos pillado! Ahora estás muy alto y no llegamos, ¿no? Pero bueno. ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ostras, otro! Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. No, no, no está mal. ¡Juevesetes, huevesetes! ¡Pero tú no eres macho! ¡Madre mía! ¡Yo ya no entiendo esto, eh! ¡Tómalo! Vamos a ver dónde está el hombre. ¡Toma ahí! Eso es. Muy bueno. Vale, se pone de mala leche. ¡Y! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! Next level. Next level. Stage 2. ¿Ataco? ¡Ah! ¡No! 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 Vale, mantengo esto. ¡Salto! 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 ¡Y! ¡Toma ahí! ¡Bien! No le conseguí dar. Le di, le di. Concha la lora Wow, wow, wow Vale, huevesetes Coño Que se ponen violentos los pollos, eh Ah, no Mierda, tío No me percaté Que iba a atacar Ostras, el viento Ven conmigo Está mejor que con tu padre, que es un tío muy violento ¡Llega! No llego Puede ser test No puede ser, tío No puede ser Vale Viento, 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 viento ¿Tiene un poderío el jodido pollo este? ¡Vamos! ¡Tome! Se pone violento y pasamos al siguiente nivel Tercera y última fase, creo Porque ya estamos muy altos Coño Cabrón Ya sé cómo va este combo ya ¡No sé! ¡Coño! Me quedo con este Toma Hombre, también puede usar el poder así cuando me vengan muchos ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¡La huevada, padre, güey! Ataba por el culo ¡Qué simpático, ¿no? ¡Sáltale! ¡Toma! Madre mía, el tío Tiene que te hella el culo O tú Que no puede ya, ¿eh? Me parece soltar huevos así, tío Como Como si fueran peos, ¿no? Amigo, tío Y no es lo mismo, cabrón ¡Vamos! ¡Bustito! ¡Bustito! ¡No! ¿Cómo me toca, no? ¡Bien, bien, bien! ¡Bustito! ¡Ven aquí! ¡Vienes conmigo! ¡Venga, prepárate! ¡Vamos para allá! ¡Oh, yeah! ¡Súlga! ¡Buringán! ¡Gomo, gomo, no! ¡Dos! ¡Bien, bien, bien! ¡Hemos terminado el segundo mundo! ¡Mapas y más sabana, ¿no? Interesante, muy interesante ¡Carnaval animal! Vale, cambiamos de personaje Y comenzamos con este nuevo mundo ¡Banky Kong quiere divertirse! Porque la última vez que participó en una misión El hombre estuvo un poco triste ¡Yuz! ¡Hacuna matata, bros! Esto sí, amigos! ¡Noto aquí! ¡El rey león! ¡Noto al rey león conmigo! ¡Oh, yeah! ¡Lo noto! ¡Oye, y si! ¡Intento llegar! ¡Ah! ¡Por ahí creo que hay algo! ¡Hakuna Matata Bros! Madre mía, aquí todo es tan happy que hasta los árboles se mueven, ¿sabes? Bailan. No hay, no hay, no, mal. Bueno, no importa, tengo a Funky Kong, así que puedo pisar pinchos sin problema. ¿Qué coño? Vale, por un momento me quedo en plan, ¿what? Eso está un poco alto, ¿eh? Solucionado. Perfectísimo. Uy, aquello se dio la vuelta. Ah, mira, 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 el premio. Ah, allí había otro. No, 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 wey, tenías, no tenías que rodar, no tenías que rodar. Tenías que golpear para abajo. Mira, aquí hay un topo, hay un infiltrado. Me quedé delante de él por precaución. Para no caerme. Solta, no, no salta lo suficientemente alto. Eso es, muy amable. Oh, vale. No le voy a decir yo que no a una moneda gratis. Vale, espera, espera. Bien. Vamos a ir por aquí, que hay algo, ¿no? Ahí estamos. ¿Dónde vamos a caer? Venga. ¡Hijo puta! Bien, 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 coño. Por un momento dije, pues ya morí, ya. Yo qué sé. Mira, 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 la jirafa y las super cebras. Pa' atrás, pa' atrás. Tú tampoco le doy. Bien, bien, muy justito, ¿eh? Yo cojo la letra, cabrones. Yo cojo la letra, hijo de puta. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pobre jirafa, tío. Con lo que le había costado hacerse el cosplay. ¿Y si lo reventé? ¡Cabrón! Cuánto odio tiene en su interior, Funky-con, ¿eh? A pesar de ser tan happy, tan divertido. ¡Vamos! Llego. Muy bien. Y vamos por arriba. ¡No! Voy a llegar. Baja, 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 chicos. Eso es. No, no, yo no quiero estar aquí. Yo quiero estar aquí, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Hombre, ¿eh? ¿Qué te dije? ¡Surprise! Bonus level. Petit Wonder. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, sí, como de siempre, pero un poquito más cambiado, ¿no? Muy bien, muy bien. ¡Mierda! No caí encima. Y eso es imposible. No cogí el plátano de abajo. ¡Mierda! Me da tiempo, gente. Me da tiempo. Salgo imprevisto. Eh, efectivamente. Efectivamente. No, no. Hubo ningún imprevisto. Lo logramos. ¡Hola, Harry Potter! Vale, vamos a intentar. Es que me la juego, tío. Me la juego. Solo por un... Yo no había cogido el checkpoint, tío. Mierda, lobo. Si hubiera muerto, lo hubiera liado, parda. Tío, el pollo este, cabrón. Media hora para bajar, compadre. ¡Chau! ¡Qué lento! No. Aquí. ¿Qué tal? Eso es. ¡Qué guapo, tío! Baja, baja, baja. ¡Míralo! ¡Lo tenemos, gente! ¡Lo tenemos! ¡Gon! ¡Uf! ¡Justitísimo, tío! ¡Yo! ¡Ven para abajo! ¡Perfecto! ¡Otro puzzle! ¡Ocho y nueve, tío! ¡Ocho y nueve! Seguro que estamos a punto de terminar el nivel. Ahora mismo me siento como en Shadow of the Colossus. ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Justito! ¡Yuz! ¡Hostia, agarra, gente! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío, cabrón! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Qué guapo! Y sí, aquí terminamos. ¿Verdad? Sí, terminamos. ¡Yepa! ¡Esta va a este pique! ¡Hong Kong Live! ¡Primer nivel completado! Siguiente, 3, 2, Baobabs, Basilones. Baobabs. Donkey Kong se está preguntando ¿Qué son los Baobabs? Lo descubriremos próximamente. Lo descubriremos próximamente. Ya veremos, ya veremos. ¡Uy! Un conejo violento saltarín. Recuerda, Dai, que no tienes un doble salto. Eso, un melón un poco violento. No hay doble salto, Dai. No lo sigas intentando. Pero estás jugando. Necesito que vengas por aquí. Ya que no tengo doble salto. Es que estaba muy justo, estaba muy justo. Perfecto. ¡Sí! Con cuidado. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Guay! Anda, mira, puedo... ¡Oh! El tío este de aquí era para llevarlo allí de arriba. Era para llevarlo ahí y lanzarlo. ¡Wow! Para llevarlo aquí, tío. ¡Qué pena, loco! ¡Hombre! Con suerte puedo coger aquí este barril y... Y bueno... Y nada, nada. Mejor esto porque acaba de respawnear. Mucho mejor todavía. Bueno, aquí... Vamos al vete. ¡Oh! Eso es. ¡Bonús! Estuvo cerca. Bananas gratis, coño. No, normal que estén tan contentos. ¡Oh! ¡Oh! Batiendo de nuevo el récord. 17 segundos. ¡Arigato! Vamos Muchas bananas como premio Bajamos Potter nos pone un punto de control Muy amable Cuño, esto te desliza, tío Y no baja el jodido Tenemos la O Cuidado Justito Anda, hay un poble ahí Vaya ¿Podemos llegar? No, sí, sí que podemos Sí que podemos No, le di agarrar No le di agarrar Ahí es que se me escapó Se me fue Se me fue de la mente Yo me voy de aquí No necesito La letra No, porque Al fin y al cabo Ya me salte antes una Así que no importa Un toro bravo Tomar por culo El toro se va al carajo Ahí está Vamos por aquí Uy, algo estaba cayendo Ah, mira Son plátanos Plátanos Ahí No, coño Empújale Eso Oh Oh, madre mía Cuántas de estos están cayendo Madre de Dios No Tío Solo era esto Solo era esto Vamos, mierda Ah, estaba justito Tío Ya la jodimos Ya Ya la jodimos Ya ¿Quién me dijo a mí Que viniera a la sabana Aquí, tío? No tenía que haber venido No tenía que haber quedado en casa Creo que le tiene que golpearse Vamos Vamos por ahí Vaobabs Basilones No es que nada más Sabes que eran los vaobabs Supongo que la fruta Esa violenta A lo mejor Huracán Ramby Parece violento Me recuerda Al cocinero este Que es un poco Violento Que tiene mala leche Ram Sí creo que se llamaba No estoy seguro Pero Me suena Me suena A lo mejor es en su honor ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Llegó Este Holy shit Holy shit ¿Cómo me enfrento yo a eso? ¿Puedo pasarlo así? Ah, vale Sí, sí Puedo Ok Perfecto Vamos No, espera Espera Yo quiero coger esto Eso es Eso lo tengo Coño Madre mía Madre mía Que tapallé Es más gordo y fuerte de lo normal ¿Verdad? Bueno Lo vamos a usar para pillar esto Y ya está Yo soy más fuerte que tú Tómalo Me acabo pillando Sardinilla Eres tú mi niño Vamos para allá Tómalo ahí ¿Dónde se va la mierda? Uh Para abajo Ahora para arriba Eh, jodido Sardinilla Mira cómo cómo domina Jodido Sí, este va con un escudo cabrón Se cree que puede hacerme algo ¿Cómo? ¿Qué es eso? Me cago en la marsala Cuidado ¿Coge rápido esto? Vámonos Sardin Madre mía Pero no solo es el huracán También hay una tormenta Tormenta eléctrica ¿Qué está para allí? No me la haces pescado Bien, vale Vamos Sube Bueno Un pingüino ahí Coño Perfecto Cojo la moneda esta Me recuerdan los pingüinos ahora mismo a los minions Por el ruido que están haciendo Genio ¡Vamos! ¡Vamos Sardin! ¡Let's go! ¡Upa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Yupi! 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 ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Uh! Nos metemos dentro de la tormenta directamente Tío Estamos locos Loquísimos Justito ¡Joder! ¡Joder! Vale Un nivel Bonus ¡Joder! Me había acojonado ya, tío ¡Este! ¡Este! Yo odio ¡Este! ¡No! ¡No lo agarré, tío! ¡Ves! Ya, ya empezamos ya Vale ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Uf! Justito, eh Me ha quedado poco tiempo Siete u ocho segundos Más o menos Vamos Sardinillas Atento, eh Corazón No nos hace falta ahora mismo Tenemos muchos Vamos Let's go Baja Eso es Justito Sardinillas lo está dando todo, eh Un crack, tío Un crack Estamos donde estamos Gracias a Sardinillas, eh Me conformo con eso Con lo que sea Que ya los rayos Los estaban pillando Un like, ¿verdad? Con Conbrows ¡Uh! Hemos desbloqueado la tienda Y por supuesto El siguiente nivel Incendio incesante Y por aquí Vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo No te olvides De darle al like Y de suscribirte también Para no perderte La aventura De Donkey Kong Te recuerdo también Que puedes seguirme Pero no como los rayos Estaban siguiendo al pobre Funky Kong Y Sardinillas Madre mía Los tenían ahí A los pobres agobiados Mejor por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter Instagram Y Facebook Hasta la próxima Campeones Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!